En el marco de la conmemoración del Día del Idioma Español en la Universidad de Córdoba, el Departamento de Español y Literatura de esta institución celebró sus 20 años de creación en esta región, formando profesionales de alta calidad que aportan a la transformación de la sociedad. Los 20 años significan un hito importante, un logro importante para nuestro programa, para la Facultad de Educación y para la Universidad, precisamente por la calidad de los egresados que el programa ha sacado a lo largo de estos 20 años y que hoy están liderando la transformación de los procesos de lectura, escritura y literatura en toda la región y el país. Cumplir 20 años significa llevar a diferentes regiones del país profesionales de alta calidad, como los que tiene Unicórdoba, y cumplir con esa labor misional de transformar la realidad y los sueños de muchísimas personas en Córdoba y en Colombia. Con aproximadamente 40 estudiantes en octubre de 1997, el Instituto Colombiano para el Fomento de Educación Superior asignó el código 43713 para darle apertura al programa de español y literatura en la alma mater. 20 años después hemos consolidado el trabajo en equipo y hemos hecho realidad un sueño, recordó Carmen Salgado, docente y fundadora de este programa. Un inicio con mucha ilusión sobre todo y con mucha dedicación, porque fueron unos inicios no muy fáciles, porque tocó construir un programa, recibir unos estudiantes por vez primera, estábamos todavía con muchas carencias, con muchas necesidades, pero en medio de todas esas dificultades, pues nosotros tuvimos ese tesón y esa voluntad. El programa inició en las sedes de Lorica y de Montería simultáneamente. Entonces hemos visto a lo largo de estos 20 años una evolución muy positiva, porque además de estar en consonancia con todos los requerimientos que el Ministerio de Educación y el ICFES ha exigido en tipo normativo de existencia de los programas, el programa siempre ha estado a tono con estas exigencias, obtuvimos en su momento el registro calificado, que hoy es la acreditación previa, hemos también obtenido la acreditación de calidad, de alta calidad, y estamos empeñados en continuar, así que yo pienso que el balance es muy positivo. 20 años formando a través del lenguaje y la literatura, es el legado después de tantos años consolidando este programa en el Departamento de Córdoba. Enfatizó Nelson Castillo, fundador y docente de Unicordo. Estamos todavía aquí con los mismos sueños, con la misma esperanza, con el mismo entusiasmo, el mismo aliento, con que fuimos capaces de crear este programa de español y literatura con el ánimo de formar, de contribuir al desarrollo de la sociedad a través de buenos ciudadanos que se formen a partir del lenguaje y la literatura. Lo que representó y lo que representa hace 20 años este programa para la región. Fue producto de un diagnóstico, había mucha carencia de profesores de español y literatura en los colegios públicos y privados del Departamento de Córdoba, y fue como una solución para ese problema, y que aún todavía estamos dándole esa solución al Departamento. Además de ello, y lo más importante, es tratar de absorber la falencia que se viene presentando desde hace mucho tiempo en el campo de la lectura y la escritura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!